Bueno, tipo truco de personalización para que su pantalla de inicio se vea más bonita, más limpia, van a hacer lo siguiente. Dejan presionado sobre cualquier parte de la pantalla, van aquí por la tuerquita y aquí donde dice no mostrar texto lo activan y pueden ver cómo se ve mucho más bonito, mucho más minimalista, los iconos más grandes. Suscríbete para más y comenta.